en la parte norte de nuestra provincia, corriendo y por ahí buscando las necesidades, las quejas del pueblo, porque a veces no llegan los servicios en este caso a algunos sectores. ¿Cuál es su opinión? Esta semana ha salido que han cuantificado la firma de la gerenta, no su gerenta de obras, ¿cuál es su opinión? Bueno, me he enterado ayer en el sí, por algunos programas, justo que voy a terminar de hacer unos coceres, voy a bajar a mi superioridad a ver, a pedir a uno que fue aquí, ¿qué es cierto? La verdad, me dio un, ahí en la tarde, ¿no? Pero hay que verificar, hay que ver si es cierto o no, pero bueno, si es eso, ya seguro que el señor alcalde tendrá que hacer una medida. ¿Pero usted como requeridor, no? No, hay que sufrir, hay que sufrir, en todo caso que nunca, o sea, pueda suceder eso, ¿no? Para cualquiera de nosotros, nadie puede suplantarnos, ¿no? Con firmas, menos, a, 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 posible, este, superfunciones, en todo caso, también, ¿no? Eso no se puede permitir. ¿Cuál es su opinión? Sabemos que el día de ayer el expediente de transporte, que recién ha corporado, ya está pidiendo su renuncia, él ha pedido una renuncia irrevocable. Por el tema, dice alguno, dice por el tema que la anulación de papeletas, este, es recior, ¿cuál es su opinión? Bueno, sí, también he escuchado ahora temprano en unas horas, este, en un medio de comunicaciones, que él mismo ha salido hoy, entonces, este, bueno, él justamente, ya era gerente anteriormente, ha retornado, y seguramente ha visto algunos trabajos que tenía en plan, que también, yo entero, la asociación de transporte, Sí, hemos reunido, hemos sugerido de que esto avance, pero, a mi parecer, tendrá su motivo, sus razones, seguro ya es el momento a explicarlo, al primer consejo, debido a todo caso, de repente, al mismo alcalde, ¿no? ¿Es cierto que hay anulación de papeletas, refirador? Bueno, que tengamos evidencia de nosotros, que haya pasado la respuesta en la pichón, acabando, no lo sabemos, pero, ellos creen, que están recabando, si eso quiera, y eso justamente entiende que es un proceso, ¿no? Para salir a la pichuría, para que ellos se leen a la instancia correspondiente, para que pueda sancionarse, así que hay estos tipos de actos. ¿Qué te encuentras sobre eso refiero? Por supuesto, nosotros jamás vamos a estar, que alguien venga, o sea, ¿de qué abrimos las sanciones, no? Eso no, jamás. Entonces, nosotros, al contrario, tenemos que buscar que las cosas se manejan, la transparencia, y la mejor manera, ¿no? En este caso, las sanciones, y sin favoritismo alguno, ¿no? Eh, Rocío, con el tema también de las obras, incluso es que ustedes, Carmen Alto, sabemos que ya se va a inaugurar un hermoso estadio, ¿cuál es su opinión? Eh, en primer lugar, eh, saludar, por, eh, esa bonita, ¿no? Este, bueno. Bueno, pero aún es cuando, cuando se ejecuta de la mejor manera, ¿no? Por eso que de repente, esto debería haber en los grados ya en medio africano, pero hubo ciertos inconvenientes, eh, en el recurso del trabajo, entonces, eh, se ha tomado unas, eh, el tiempo, en este caso, para que se le, se lleve de lo mejor de manera, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y ya estamos en culminación, he estado viendo constantemente, para que coloque el, 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 que se recomendó y que hice el expediente, también, en cuatro de día de tribuna, también, eh, que se hagan lo mejor, y eso viene pasando, y espero que en los próximos días, seguro, el señor alcalde ya está programando. ¿Y usted ha visto ya la obra como está quedando todo? Es muy, muy bonito, en esta parte, yo sé que, eh, no solamente, cargando, quita mucho, pero, sabe que es, por supuesto, también, ¿no? Pero, está quedando muy hermosa, un saludo, a las personas, que realmente, eh, siempre han estado, al atenta a esto, ¿no? Siguiendo siempre es el puente, pero, hay una población más atrás de una, ¿no? Así como hay buenas obras, también hay malas obras, como el tema de UPE Divertad. UPE Divertad, hemos visto que la empresa o lo que está haciendo la obra, están parchando los rajados. Yo tengo entendido, y la Comisión de Obras, y yo también he pasado con ellos, hemos visto que sí han solicitado ya los millones. Entonces, inclusive se le ha recomendado la alcaldía, y la alcaldía ha tomado en un momento, por intermedio la gerencia de obras, para que los puse de documentos, porque mientras no se recibe la obra, está bajo la responsabilidad también de la empresa, en este caso, ¿no? Para que puedan susanar los errores que ellos pueden haber hecho en la institución de Obras. ¿Cuál es su opinión, regidor? No sé si está en la Comisión de Obras, ¿no? Sí, de Semana de Cañete sí estamos ahí, ya está ahí en las publicaciones. Otra vez, regidor, ¿cuál sería la tercera vez que la policía está asustada? Porque, ¿cómo dice? ¿Primer año un fracaso? ¿Pegundo año un fracaso? ¿Ahora este año también será otro fracaso, regidor? A ver, no podemos inundir y tampoco violar una persona con la otra. ¿Así hablaba Chávar? ¿Así hablaba que fue usted el presidente? ¿Y ahora cómo está? Yo soy respetuoso, a la opinión, pero vamos al trabajo y la responsabilidad que puede haber. O sea, nosotros no podemos cedernos a lo que se puede recabar, a lo que se puede tener, para poder caer mal. Y eso a la formación se le está haciendo siempre con el rector Chávar, alcalde, ¿no? Cuando va a ser que él es presidente. Entonces, acá lo que se trata es darle la confianza por lo que están. Si bien es cierto, después de la fiesta nos dirá que estuvo mal o bien, pero lo importante es que acá no hay personas que se lo están viviendo, se están dando eso o no. Debe trabajar de acuerdo que tú tienes el presupuesto. Más allá, si no se puede, no se da. Es una recomendación que vamos a hacer. ¿Cuál es la función de un residor? ¿Ve fiscalizar? Fiscalizar, lógicamente. No solamente hacer juez, baile, organización, no le corresponde a usted, porque eso le corresponde a lo que sepa, de ese tipo de eventos, residor. Por eso ha visto dos fracasos. Justamente nosotros lo que estamos haciendo es que se cumpla lo que se está proyectando. O sea, más allá, no organizadoras. Es la de la gente, no es norma. Fiscalizar. Entonces, para que se cumpla. Por eso y eso lo que estamos, y eso creo que para eso se ha nombrado un administrador, que es la doctora Faxi, y la tesorera que es un camarina, ¿no? Ellos son los publicados. Pero nosotros tenemos que ver, ser obedeadores. El que se realice y se utilice.